Se llevó a cabo por parte de la IPS la rendición de cuentas. Cámaras de nuestro informativo estuvieron presentes. La tarde de este lunes, la IPS municipal realizó ante la ciudadanía la rendición pública de cuentas. Bueno, a pesar de la situación de salud del país y del municipio y del departamento, de verdad que el informe de gestión es positivo frente a la institución. Somos una institución que no tenemos riesgo financiero en el momento. Los recursos se han manejado de manera adecuada en las administraciones anteriores y con esto ha tenido una sostenibilidad para la prestación de los servicios de salud. Es claro que hay muchas quejas, hay muchas inconformidades, pero día a día estamos trabajando para mejorar en estos aspectos. Nosotros estamos implementando medidas para mejorar el acceso a los servicios de la comunidad y para la prestación en el servicio de urgencias. Para disminuir el hacinamiento que se nos viene presentando y la congestión que está en el servicio, seguimos implementando medidas para esto, para poder brindar una mejor atención. Yo llevo ya siete años en la institución, el año pasado estuve como auditor médico y tenemos muy claro cuáles son las estrategias que debemos implementar para poder tener un funcionamiento adecuado, para poder optimizar el recurso y para poder ser austeros, para poder no tener problemas financieros a la larga, para la prestación de los servicios de salud con nuestros usuarios y sobre todo para llegar a un nivel de educación en ellos y que lleguen a un adecuado uso de los servicios. La rendición de cuentas se cumplió en las instalaciones de la Cámara de Comercio. El Evangelio de este martes a cargo del párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro, este martes. Un saludo para toda la comunidad CNC, en especial en este espacio, Pan de Vida. Hoy martes, donde nos reunimos en torno a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, les invito para que digamos juntos allá en nuestros hogares. Bajo tu amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios, no exprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Evangelio para este momento es de San Juan, capítulo 5, versículos del 1 y siguientes. Nos dice, en aquel tiempo se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina, que se llama en hebreo Betesda. Esa tiene cinco soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice, ¿Quieres quedar sano? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta a la piscina cuando se remueve el agua. Para cuando llego, otro se me ha adelantado. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano, Hoy es sábado y no se puede llevar a la camilla. Él les contestó, el que me ha curado es quien me ha dicho, toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, aprovechando el barullo de aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice, Mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era sábado, que era Jesús quien lo había sanado. Por eso los judíos acosaban a Jesús porque hacía tales cosas en sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hay algo que vale la pena resaltar. En primer lugar, la actitud de los fariseos. Estos hombres que están empecinados en acabar con la dignidad de nuestro Señor. Estos hombres que no les interesa la presencia de nuestro Señor. Y por eso busca la manera de hacerlo caer. Y se están aprovechando de un milagro, de un gesto que Jesús hace frente a un hombre que dice, lleva más de 38 años allí postrado, que nadie lo ha ayudado, nadie le ha ayudado para ingresar a la piscina. Según la tradición, parece ser que aquellos que ingresaban a la piscina, en el momento en que ella se movía, las personas quedaban curadas. Démonos cuenta simplemente en ese gesto. Si los fariseos que conocen esa norma y que sabían muy bien que era la manera de cómo quedar curadas y sanadas las personas, por qué no tuvieron ese gesto con este hombre, por qué no aprovecharon en otro instante, si el sábado era tan sagrado, por qué no aprovecharon para ser solidario. Sin embargo, lo abandonaron, lo dejaron solo. Jesús tiene compasión, Jesús tiene misericordia y por eso dice la Sagrada Escritura, No es más el sábado que el hombre, sino que el sábado está al servicio del hombre. Y en ese instante Jesús tiene tanta misericordia que le dice simplemente, toma tu camilla y ponte a andar. Ese gesto es interesante porque en obediencia a la fe, en obediencia a la palabra de Jesús, este hombre se siente curado y sanado. Y qué satisfacción tan grande para él, pero como ya lo hemos dicho, fue motivo de rebeldía, fue motivo de dureza de corazón de los fariseos y por eso buscan la manera de saber quién es. Este mismo hombre no sabe quién es Jesús, luego se le encuentra y en ese encuentro personal con Jesús hay un gesto muy bonito de parte de nuestro Señor cuando le dice, anda, anda, no vuelvas a pecar, o sea, como quien dice, aprovecha el instante de gracia y de bendición para que no vuelvas a caer en el error, para que no vuelvas atrás. Y esa es la grandeza de nuestro Señor, el Señor nos limpia, nos purifica, pero nos estimula para que nosotros también pongamos de nuestra parte y aprovechemos esas mismas gracias y bendiciones. Por eso, hermanos, aprovechemos ya que se nos avecina la Semana Santa para que no nos quedemos en Semana Santa, sino que sea un trampolín y seamos buenos cristianos todos los días. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. ¡Gracias!